Fernando Fernández, quien es el director de la empresa cárnica en la provincia de Granma. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes. Bueno, la empresa cárnica de la provincia se ha insertado dentro de los nuevos cambios desde el punto de vista económico para el sistema empresarial cubano. De este tema vamos a hablar más adelante porque inicialmente sería bueno conocer información acerca de las modificaciones que han existido en la canasta básica a la que distribuye hoy la empresa cárnica a los diferentes municipios de la provincia. Sí, hay que explicar que la industria cárnica encadena la producción agropecuaria de cada provincia. Y a partir del decrecimiento que ha tenido el ganado vacuno y el cerdo, que es apreciado por todos, el país no dispone de los niveles de insumos que permiten producir la canasta familiar normal. Que en algún momento se compensaba con importaciones, porque es una tendencia que no es de ahora. Pero ante la situación de la caída de la industria turística, el impacto del bloqueo, más el tema de la COVID que fue transversal al mundo, el país no está en condiciones financieras de poder importar los niveles de insumos cárnicos que durante años se trajeron. Por lo tanto, se van a sostener las entregas de las dietas médicas, todas sin excepción, la cuota de los niños de 0 a 6 años que siempre se dieron en los mismos per cápita. Pero en el caso de la mortadilla y el picayú, se va a distribuir el 50% de lo que tradicionalmente estaba en el esquema de distribución. ¿Qué fue lo que pasó en los meses de septiembre y octubre? O sea, ya septiembre y octubre, el año pasado, se trabajó bajo ese principio porque estaban las mismas tendencias. O sea, hoy hay un decrecimiento de la producción agropecuaria de la provincia importante. Estamos ahora en el proceso de contratación del ganado vacuno. Estamos estimando llegar a unas 5.700 toneladas, 5.500 toneladas en ese entorno, pero es mucho menos de lo que tenía la empresa en el 2018. Por lo tanto, ese es el encadenamiento, esa es la fuente que tiene la empresa para poder importar. Entonces, el país modificó. Va a seguir siendo la industria cárnica la única terminal que da canasta femenina normada al 100% de la población. Pero en el caso de la mortadilla y el picayú, es el 50% de los niveles de actividad que daba en otro modo. ¿Cómo pudiéramos graficar este 50% de picadillo y mortadilla para que la población lo entienda? A ver, todos los meses dábamos una libra. Por lo tanto, ahora se va a dar media libra. Puede ser de mortadilla o de picadillo. Ese balance nosotros lo buscamos en dependencia de las capacidades. A la empresa lo que más le conviene es producir embutido. Pero el embutido a veces tiene limitaciones con la disponibilidad de harina de trigo, con la tripa que lleva. Por lo tanto, se hace un balance entre mortadilla y picadillo, que es lo que se llama carne en conservo. Y esa es la media libra per cápita por consumidor, además de lo que lleven las dietas médicas, los niños y el pollo de cuota a la población que se mantiene como esquema distribución. Roger, el proceso de ordenamiento o reordenamiento de la economía cubana le ha dado también mayores facultades al sistema empresarial. También la empresa cárnica se inserta dentro de este nuevo diapasón de la economía cubana. ¿Cómo trabajan ustedes todo lo relacionado con la contratación? ¿Y qué beneficios pudiera traer ahora una nueva mirada a la contratación de los servicios de la empresa? ¿Y qué beneficios esto puede generar tanto para la empresa como para los servicios que ustedes brindan o los productos que comercializan a la población? Bueno, el reto que tiene la empresa hoy es asegurarse sus fuentes de materia prima. Tiene dos canales fundamentales. El primer canal es que hay que contratar todo el ganado que esté disponible. Ganado vacuno. El ganado vacuno tiene una norma en la agricultura que establece un índice de extracción de la masa que es de obligatorio cumplimiento para todo teniente de ganado. Por lo tanto, nosotros estamos contratando sobre esa base. Es una obligación del productor contratar. De ahí salen las 5 mil y tantas tornadas que estaba explicando. Pero hay un nivel de productores que a partir de haber cumplido sus indicadores del 2021 van a recibir el derecho de sacrificar reces para su uso o su destino. O sea, él decide el destino. Nosotros estamos tratando como empresa de que ese ganado entre por los mecanismos de la empresa para lo cual hemos diseñado un componente en MLC. O sea, que el productor primario pueda recibir un nivel de MLC que se le revierta después en insumos que él necesita para reproducir la producción agropecuaria. Y estamos estimando quedarnos con él. Si hubiera algún productor que no lo quiere vender en MLC porque no ha habilitado la tarjeta o porque no es lo que quiere y lo quiere hacer en moneda nacional, también. Porque en esos cambios que usted explicaba, la empresa tiene ya autorización para venta minorista. Por lo tanto, una de las cuestiones que se está evaluando para compensar la reducción de la cuota normal de la población es encadenar desde la empresa un nivel de oferta a la población que es precisamente la que estamos buscando como fuentes de ello. O sea, ese es el ganado que está en Cuba. En los próximos meses vamos a comenzar a extender los tipos de ganado. O sea, hablamos de ovino caprino, quizás de conejo, y otros elementos que pudiéramos trabajar en la empresa en la comercialización. Esto se fortalece porque ya la empresa puede hacer comercio minorista directo sin intermediario. Y eso va a tener un efecto sobre los precios de entrega a la población. Nosotros tenemos un compromiso ético de que ese portal digital que va a tener la empresa para vender en moneda nacional, porque no es la empresa cárnica del mercado, es la empresa cárnica con un soporte digital en moneda nacional por el transfer del teléfono, esté por debajo de los precios informales del mercado agropecuario. Por lo tanto, es un compromiso ético en el que tributa que la empresa hoy importa materias primas con financiamiento propio en divisa dura, pero que le da un margen de utilizar el 70% en ese mercado en MLC y dedicar un 30% al mercado nacional. Por lo tanto, ese enroque que estamos haciendo, de que con unas cosas ganamos y podemos darnos el lujo de poner ese portal digital que va a tener la empresa a un precio por debajo del precio informal. Para ir desglosando toda esta explicación que Roger acaba de darnos, la empresa cárnica se dedica a la venta mayorista. La empresa cárnica no es la que comercializa los productos que allí se elaboran. Es otra persona la que vende. O sea, comercio, en fin, otras entidades que son las que se dedican a la comercialización. Esta nueva variante, esta nueva propuesta, por la explicación que nos da Roger, da la posibilidad de que la empresa, además de producir sus derivados de las carnes, también pueda comercializarlo. Y lo va a hacer a través de un portal digital. ¿Cuándo estarían listas las condiciones para que se pueda comercializar ya a través de esta vía digital en la que se pagaría por transfer móvil o en zona? Nosotros pensamos que entre el 15 y el 20 del mes, de febrero, podamos hacer público ya el portal digital a través del cual se puede conectar la población. Porque además vamos a comenzar con una oferta para comprobar los mecanismos. Hoy estamos en fase de contratación de la plataforma y de activación de la plataforma. Por lo tanto, la población va a poder ver el producto, el precio y la foto del producto. Y la intención es que pueda concurrir al día siguiente sin cola, sin ninguna preocupación, a recoger algo que ya es patrimonio suyo, porque desde la noche antes o desde el día antes lo pagó sin necesidad de someterse a los estrés de una cola. ¿No estarían haciendo entrega a domicilio, Roger? En principio acordamos hacer una evaluación del alcance del mercado. Porque hay experiencias que no han sido positivas con la distribución, porque después la empresa pudiera no tener la logística, porque es un mercado que usted no sabe qué volumen va a tener. Y queremos arrancar, consolidar las plataformas, porque además esta plataforma va a estar en Bayamo, va a estar en Manzanillo, va a estar en Iquero. Consolidar eso, arrancar con los productos que tenemos e ir incorporando nuevas especies de las que hablaba. Sin crear falsas expectativas, ¿qué productos son los que hoy pudieran comenzar a comercializarse a través de la plataforma digital? La carne de cerdo, que desde el 22 de octubre la empresa no recibe cerdo del balance, va a aparecer en las próximas horas en el portal digital de la empresa en divisa. O sea, la tienda virtual en internet. Y va a estar dentro de los productos que arrancan la nueva plataforma ya en moneda nacional. O sea, el cerdo va a estar. Todos los derivados del cerdo, todos los derivados de la red, y los productos elaborados a partir del procesamiento. Hablo de embutidos, de hamburguesas. O sea, la intención es que codifiquemos todos los productos. Porque no se trata de poner un producto que hoy no lo tiene nadie. Y es que la empresa tiene que buscar la fuente de financiamiento para producir allí. Porque lo que es del hospital hoy sigue siendo el hospital. O sea, no podemos coger las cosas del hospital para vender una plataforma. Hay que producir por encima de los niveles productivos. Por eso es que tenemos que encadenar con otros actores económicos que nos permitan buscar la materia de productos. En el estudio que han hecho ustedes, Roger, ¿los precios por dónde andarían? Nosotros estamos evaluando que a partir del enroque que estamos haciendo, aunque el precio minorista no lo decide la empresa, y estemos vendiendo una carne de cerdo que hoy, con los precios de compra, porque lo seguimos comprando el mismo actor caro que lo tiene hoy, no pasemos los 130 pesos por libra en la arrancada. La tendencia que ya hicimos con un precio mayorista que estamos haciendo es que ya le bajamos 7 pesos al precio de compra del cerdo. Por lo tanto, en la medida que empecemos a bajar los precios de compra del cerdo, el portal irá bajando los precios. Y la industria tiene dos fortalezas. Uno, que nosotros podemos comprar 500 cerdo de un golpe. Eso no lo logra otro actor que compite en el mercado. Y lo otro, que la industria no bota nada. Por lo tanto, la sangre se convierte, se le agrega valor, la tripa se utiliza, se puede ahumar la cabeza. O sea, tiene otras variantes de utilización que no la tienen otros actores económicos. Por lo tanto, la intención es abaratar el mercado minorista que haga la empresa. ¿Qué hacer en el caso de un productor que desee establecer convenio de trabajo con la empresa cárnica? Solamente tiene que llamarnos y nosotros, si tiene un volumen importante, comprobamos la instalación, comprobamos las características de la masa. Estamos comprando hoy 85 pesos la libra en moneda nacional. Y en el caso de que va a tener componente en MLC, estamos pagando la libra a 40 pesos con el 60% de respaldo y liquidez, que es hoy la única variante que un productor primario tiene para adquirir divisas a la tasa de cambio 1 por 24, por la cuenta que han sacado ellos, cada tres cerdos le da el nivel de ingreso para adquirir una tonelada de pienso que permite reproducir su masa, o sea, aspirar a más entrega. Por lo tanto, en esa dirección a la que queremos que además. Estamos montando un negocio, pudiéramos llamarlo de esa manera, porque de hecho técnicamente lo es, en que el productor primario, la empresa y la población se vea reflejado en igualdad de condiciones como una solución al momento de hoy. Bueno, Roger, solo nos queda agradecerte tu presencia aquí en el programa y decirte que estamos abiertos para cuando comience a funcionar este portal para la comercialización de los productos de la empresa cárnica, pues darlo a conocer también por este programa, dar a conocer la dirección, cuál es la vía de acceso y el resto de los mecanismos que ya se implementarán en los próximos días. Seguimos en la revista Frecuencia 12. Lo cubano.